Y yo tuve que aprender a orar solo, no hablo de la oración evangélica, en una oración de comunión la tuve que aprender solo Y Dios ha usado muchos instrumentos para ayudarme a crecer en oración Pero si yo hubiera tenido 154 enseñanzas de oración en esa época yo creo que mi velocidad Hubiese sido mucho más poderosa en lo que hacía para Dios Así que yo hago una demanda a tu vida por la palabra que recibes para que produzca el fruto para lo cual esa palabra ha sido enviada Hoy nos toca la escuela de oración número 154 Diga conmigo este título, oraciones neutralizadas Diga, diga, oraciones neutralizadas Las oraciones que usted y yo hacemos salen de nuestra boca o de nuestra mente La dirección de esa oración es el cielo El objetivo es lograr que el cielo se mueva a favor de la tierra Pero hay una pregunta ¿Por qué tantas oraciones son bloqueadas? ¿Por qué hay tantas oraciones son bloqueadas? O retrasadas O sencillamente ignoradas en el tiempo ¿Por qué hay gente que ora y generalmente no recibe lo que pide? Existen muchas razones para que una oración no tenga el objetivo Algunas razones pueden depender del diablo Daniel no demuestra como Satanás se opuso a su oración por los 21 días en que él estaba aclamando Daniel showed us how Satan was opposing to his prayer on the 21 days in which he was crying out to heaven Pueden ver oraciones que no llegan a ningún lado porque no sabemos cómo hacerlas There can be prayers that do not reach anywhere because we do not know how to properly do them Todavía hay gente, por ejemplo, pidiéndole a Dios atar al diablo cuando eso lo va a hacer un ángel específico en el momento que Dios lo determine Pero hoy nos vamos a enfocar en las oraciones que son neutralizadas desde tu corazón Porque escúchame, que el diablo se me oponga a mi oración yo lo entiendo Pero qué tal estar orando y que mi corazón sea El instrumento que neutraliza la oración que estoy haciendo ¿Qué tal que uno esté orando y sea el corazón el enemigo a mi oración? Vamos a Isaías 29.13 ¿Estamos todos enchufados? ¿Sí estamos enchufados todos? ¿Estamos? Isaías 29.13 Vamos a leer este versículo y sacar algunos principios elementales Dice pues el Señor Porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con su labio me honra Pero su corazón está lejos de mí A ver si lo podemos traducir hasta ahí Este es un pueblo que ora Con su labio busca a Dios Pero el grave problema no está en lo que no sabe orar Sino en el corazón con el que está orando Aunque la boca se conecta con el cielo El corazón está divorciado de él La religión nos enseña a hablar como Dios espera que hablemos Pero solo el Espíritu Santo te puede enseñar Como acercar tu corazón a Dios No siempre las oraciones como decía ahora Son neutralizadas por el diablo Muchas veces las oraciones son neutralizadas Por el corazón del que está orando Una actitud contraria en mi corazón Puede hacer nula Las palabras que salen de mi boca La última parte del versículo dice así Y su temor de mí No es más que un mandamiento de hombres Que les ha sido enseñado Todos los problemas del corazón del hombre Están ligados a su relación Con el mandamiento de Dios Un corazón sano es un corazón que está latiendo Al mismo ritmo de la norma de Dios Un corazón que está saludable Es un corazón que está batiendo en el mismo ritmo Como la norma de Dios Usted podría hablar las palabras más poderosas de Dios Pero si su corazón no está alineado con Dios Usted es un símbolo, un platillo que resuena ¿Qué es lo que hace que un corazón Sea parte de Dios? La falta de temor de Dios Usted puede hasta tener deseo de aprender la Biblia Usted puede tener la práctica de la oración Pero si su corazón ha perdido el temor reverente a Dios Su oración no tiene precio En el temor a Dios es donde se origina una fe sólida Este pueblo del que está hablando el profeta Isaías No tiene temor de Dios porque les enseñaron mandamientos de hombres Así que ellos no son desobedientes Ellos quieren obedecer pero a mandamientos que le dieron hombres No a los mandamientos de Dios Note que no todo el que está mal con Dios es por desobediente Un religioso es alguien obediente El problema es que obedece normas de hombres Y no la norma del corazón de Dios Hay una diferencia entre la forma como se da La norma de Dios y la norma del hombre Miren lo que dice Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres Que les ha sido enseñado El mandamiento de hombres enseña La voz de Dios se imparte El mandamiento de hombres llega a la cabeza La voz de Dios llega al espíritu Es por eso que no podemos siempre supeditarnos a lo que sabemos Tenemos que enfocarnos a lo que llevamos dentro Una oración se hace altamente productiva Cuando es fruto de la impartición de Dios a ese corazón Pero si no hay impartición de Dios Si no hay enseñanza de hombres El corazón está separado de Dios Pero si no hay impartición de Dios Y solo el mandamiento de hombre Entonces el corazón es aparte de Dios ¿Estamos enchufados hasta ahí? ¿Estamos enchufados hasta ahí? ¿Sí estamos enchufados? ¿Estamos enchufados? ¿Estamos enchufados? Por eso hoy vamos a mirar Siete como cosa rara Siete neutralizaciones de la oración A través del corazón That's why today we're going to look at seven Neutralizaciones That go towards the prayer To the person that's beside you With With a face of Gossip ¿Por qué será que mi oración está neutralizada? Why is my prayer neutralized? Dígale, dígale ¿Por qué será que mi oración está neutralizada? Why is my prayer neutralized? Y el otro le responde Póngale cuidado que ahí nos van a decir And the other is going to answer Keep an eye on the preaching Because they're going to tell us how Primer efecto que neutraliza la oración Por tu corazón The first effect that neutralizes the prayer Because of your heart Salmo 66, 17, 20 Psalm 66, verses 17 to 20 A él clamé con mi boca Eso es orar, ¿no? I cried to him with my mouth That's praying Y fue exaltado con mi lengua And he was extolled with my tongue Pero miren lo que dice el 18 But look at what verse 18 says Si en mi corazón Hubiese yo mirado a la iniquidad El Señor no me habría escuchado If I regard iniquity in my heart The Lord will not hear Mas ciertamente me escuchó Dios Atendió a la voz de mi súplica But certainly God has heard me He has attended to the voice of my prayer Bendito sea Dios Que no echó de sí mi oración Ni de mí su misericordia Blessed be God Who has not turned away my prayer Nor his mercy from me Lo primero que bloquea Tu oración en tu corazón Es guardar en él iniquidad Es decir, pecado The first thing that neutralizes The prayer in your heart Is to keep in it iniquity Which means sin Tú no simplemente haces el pecado Antes de hacerlo Lo tienes adentro You don't only commit the sin Before you commit it You have it inside of you El corazón puede ser un depósito De las cosas más lindas Del hombre y de Dios The heart can be a deposit Of the most beautiful things Of man and of God Pero también puede ser Un depósito De todas las concupiscencias Que tú vas recolectando En la vida But it can also be a deposit Of all the concupiscences That is deposited in your life El grave problema El grave problema del pecado En el corazón Es en tu relación con Dios Porque todo pecado Sin importar cual sea Es una traición Al amor de Dios Por eso no podemos Dividir los pecados Y catalogarlos A nuestro antojo Algunos tienen unos pecados Muy calificados Como gravísimos Y otros como muy sencillos Hay pecados que decimos Eso merece el infierno Hay otros pecados Que pensamos Que los vamos a poder Entrar al cielo Pero escúchame Sin importar cual sea El pecado El pecado mata Y conduce al infierno No hay un infierno Para un violador Y otro infierno Para un mentiroso Es el mismo infierno Es un mismo lugar De castigo Porque todos van Por una misma razón Se llama pecado Es por eso Que tú debes examinar Qué estás guardando En tu corazón Porque eso Puede estar neutralizando Tu búsqueda Y tu clavor La Biblia dice Que por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios El pecado que está En tu corazón Te impide Acceder a esa gloria Tú fuiste Constituido Hijo de Dios Por la obediencia A Jesús Pero cuando Tú albergas El pecado En tu corazón Actúas Como alguien Destituido De esa gracia Proveedora Y aunque proveas Si Dios te quiera Bendecir El pecado Se roba Lo que tú Quieres bajar Del cielo Ya sabemos Que el pecado Nos lleva Al infierno Pero el pecado Antes de tirarnos Al infierno Va a establecer Una barrera En la comunicación Con Dios Una persona Una persona Cae en horrendos Pecados Por constantes Separaciones En relación Con Dios Cuando el diablo Logra Evitar Que tú Te comuniques Con Dios Eficazmente Entras En caída Libre Hacia el pecado Escúchame Tú eres Tú eres Un hijo De Dios Y el Espíritu Santo Está en ti Pero si pierdes La comunicación Toda la concupiscencia Que está en ti Va a sacar La peor Parte tuya Y podrás Orar Pero el pecado Que amamantas Y que guardas Será un impedimento Para que recibas Es por eso Que un pecador La oración Primera Que tiene que hacer Es la de arrepentimiento Pidiendo perdón Cuando una persona Ora pidiendo perdón Inmediatamente Se abren Las puertas De los cielos Para él Se restablece La comunión Con Dios La misericordia Vendrá A colmar Todas sus necesidades Y Dios Le dará el perdón Ese perdón Será el inicio De una nueva vida De provisión Del cielo Para él Así que La primer forma De neutralizar Tolación Es la iniquidad Que guardas Adentro Esa palabra Iniquidad No la manejamos Muy bien Porque escúchame Una cosa Son los pecados Que tú practicas Y otra cosa Son los que no practicas Pero deseas Y los llevas Adentro Hacen más daño A la oración Los que llevas Adentro Que los que practicas Porque el que practicas Tienes una conciencia De que ahí está Y te arrepientes Mientras que el que llevas Adentro Como no lo practicas Crees que es más pecado Y ahí estás guardando La iniquidad En tu corazón Estoy que me bailo Pero no voy a bailar Perfecto Lo hizo bien Pero escúchame Queda claro Que el corazón Es de un rumbero Y que ese corazón Es el tratado por Dios Porque hoy no fue la caída Pero tienes todo Para caer un día Esa iniquidad Que tú guardas Dice Pero yo no hice nada malo Se va a oponer A tu oración Porque aunque Dios No te inculpa De haber hecho pecado Sabe que en tu corazón Está la iniquidad guardada Porque aunque Dios No te da la culpa No te da la culpa Porque no te da la culpa Pablo dice que hay unos Que hacen el pecado Y otros que se deleitan Con él Y es muy triste Caer en el pecado Pero yo no sé Si a usted le ha pasado Lo que a mí me ha pasado Es más triste No hacerlo Y saber que lo deseamos Y tener que decirle a Dios No puedo ocultarte La realidad de mi corazón Es sadder Es sadder To say We don't do it But I'm desiring it And you tell God I cannot hide The reality That I'm living in Yes It's happened to To us We need help Because it hasn't happened To the rest Eso lo llama La Biblia concupiscencia El religioso Se ocupa De no hacerlo Aunque lo tenga El cristiano Aunque no lo haga Se ocupa De combatirlo Porque sabe Que adentro está The person Even The christian The christian Even though they Don't do it They occupy themselves In destroying it Because they know That they carry it Es la primer forma En que nuestro corazón Bloquea las oraciones That's the first way In which our heart Blocks Let's go to the second one Are we ready The second Santiago 4.3 James 4.3 You ask And you do not receive Because you ask amiss That you may spend it On your pleasures La segunda Motivación Del corazón La segunda Acción Del corazón Que bloquea La oración Son las malas Motivaciones The second Action of the heart That blocks Your prayer Is the Wrong motivations Muchas De nuestras oraciones No están Conectadas A la voluntad De Dios Many of our Prayers Are not connected To the will Of God En más Somos tan tercos Que sabiendo Que no es la voluntad De Dios Queremos convencer A Dios Que haga lo que Nosotros pensamos Furthermore We're so stubborn That even though We know It's not the will Of God We want to convince God That it is Father give me This or give me That Y la voz suave Y tierna Del Espíritu Santo Que nunca grita Nos dice Eso no es para ti Y comenzamos A instruirle Al Espíritu Santo Pero mira Tú eres un Dios Bueno Y ya lo tenemos Claro Pero eso no es para ti Les acaban la Biblia Todo lo que pidieres Orando Lo recibiréis Pero eso no es para ti Porque la Biblia No fue dada Para que Dios Tenga que hacer La voluntad del hombre Sino para que el hombre Tenga confianza En la voluntad Que Dios le ha revelado Pedimos sin la voluntad De Dios Muchas de nuestras oraciones Son absolutamente Contrarias Al plan de Dios Para nuestra vida Muchos ayunos Y muchas búsquedas Son para convencer A Dios Que nos dé Lo que Él ya nos ha dicho Que no nos va a dar Lo mejor que te puede pasar En ese momento Es que tu oración Se haya neutralizado Porque si Dios Te cataloga Como un niño mimado Y te da lo que pides Te va a destruir Aquello que está recibiendo Lo peor que te puede pasar No, as a How do you say Mimado As a spoiled kid Then He will give you What you want And it will destroy you La oración No fue dada Para convertir a Dios En un Santa Claus Prayer wasn't given To make God Into Santa Claus Un Santa Claus Que tiene que darte Lo que tú estás pidiendo A Santa Claus That needs to give you Whatever you're asking for Escúchame Tú puedes tener La fe Que es la moneda del cielo Pero eso no te asegura Que Dios Te va a vender Lo que le estás comprando Pero eso no te asegura Que Dios Te va a vender Lo que tú estás comprando Usted llega con la fe Que es la moneda del cielo Señor Dame esta cosa Que yo la quiero Aquí está La creo Tengo la medida de fe Dámela La reclamo Lo declaro En el nombre de Jesús Y Dios dice Sí, pero yo no le vendo ¿Quién le va a obligar A que venda? Te puede tener Cómo pagarlo Pero Dios no Él lo quiere vender Las razones Fue que usted Tiene cómo pagarlo Pero no tiene Cómo manejarlo No podemos Tratar De convencer A Dios Que nos dé Lo que nos hace daño Necesitamos Aprender a orar Buscando La voluntad De Dios Y esto Que te voy a decir Yo sé Que es ciencia ficción Para muchos Evangelicos Pero toda oración Debe envolver Los propósitos Del reino Con tu vida Si el reino No se beneficia No hay razón Para que Dios Te dé lo que estás pidiendo Si el reino No se beneficia Para que Dios Te dé lo que estás pidiendo Pastor, o sea Que Dios solo Me va a dar Lo que el reino En lo que el reino Se beneficia No A veces Dios Nos da Cosas de caprichos Pero este es Capricho y beneficio Para el reino Y cuando Dios Te concede La petición De tu corazón Ese capricho Porque eso Te va a hacer Un mejor cristiano Vas a ser Más agradecido Vas a responderle A Dios Con más obediencia Pero la clave Es cuando pidas Asegúrate Que lo que pides Le sirve Al reino De los cielos Pero la clave Es cuando pidas Make sure That what you ask It benefits The kingdom of heaven Ese clamor De Jesús En el Padre nuestro Venga a tu reino That cry of Jesus In our Father Let your heaven come No es venga Mi comodidad It's not Let commodity come No es vengan Mi sueño It's not Let my dreams come No es venga Mi ambición It's not Let my ambition come Es venga tu reino It's let your kingdom come Todo lo que yo Esté pidiendo Sea para la gloria De Dios Y nada Podrá interponerse En esa oración Tú y yo Podemos pedir Para nuestros deleites Por supuesto Pero que quede claro Que pedir para nuestros deleites Demuestra una actitud Egoísta Y terrenal Cuando tú te deleitas En Dios Tú pides Para aquel Que te deleita Que es Él Y cuando tú te deleitas En Dios Dios te concede Las peticiones De tu corazón Esas peticiones Envuelven Los propósitos De Dios Y todo lo que Envuelve esto Es una actitud De permanencia En comunión Con Dios Así lo dice Juan 15 Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que Queréis Y os será hecho Nosotros queremos Pedir fuera de Dios Y a veces pedimos Para irnos de Dios Pero la clave Es permanecer en Dios Si tu objetivo Es su reino Su gloria Que Él cumpla Sus sueños Contigo Pide que te será hecho La segunda razón Por la que Se bloquea Nuestra oración Es porque Nuestro corazón Es capaz Hasta de buscar En la Biblia La excusa Para sus propios caprichos Somos capaces De meternos 40 días de ayuno Solo para buscar Lo que nuestro corazón Quiere Somos capaces De dejar el pecado Que no lo dejamos Por amor Somos capaces De dejarlo Para que Dios Nos dé algo Que creemos Una persona No dienma Por amor Pero es capaz De aprender A dienmar Para poder que Dios Le dé más Porque su ambición Tiene más poder Que el amor por Dios Díganle que está A su lado Mire para adentro Díganle que En el corazón Está el freno Díganle que En el corazón Está el freno En el corazón Está el obstáculo ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Estamos hablando? We're speaking of Los errores Que neutralizan La oración Desde nuestro corazón Vamos con el tercero The mistakes That neutralize Prayer from our heart Let's go with The third one Tercero Number three A prayer A prayer is neutralized When it is done With an attitude Of higher holiness Amongst others ¿Han escuchado Esas personas Que en la oración Aprovechan para decir Que ellos son Más santos Que otros Have you heard Those people That in their prayer They take the advantage To say that They are greater Than others Y el problema No es que quieran Convencer a otros Que ellos son más santos And the problem Is that they want To convince others That they are greater Y el problema Es que le quieren Vender ese buzón A Dios The problem Is that they want To sell that idea To God Le quieren convencer A Dios Que ellos en verdad Son muy santos They want to tell God And convince God That they truly are Holy Father give me Because I have done this Father I deserve that Father I am obedient Hey despacio Hey man chill out No es del que quiere Y del que corras Y no el que Dios Tiene misericordia It's not the one That runs And the one that gives It's of the one That God has mercy No es por obras Para que nadie se gloríe It's not for works So for everyone To be glorified If you were not You weren't able To be saved Because of your works What makes you think That those same works Will open the heavens For you It's true Hay secretos Que aceleran Los procesos de Dios It is true There are secrets That accelerate The process of God Pero tú no puedes Tener la actitud De que Dios Te debe Porque tú Te volviste bueno But you cannot Have the attitude That God owes you Something because You became good Porque Dios No te debe nada A ti Because God Does not owe you Absolutely anything Él es tú Quien le debe Todo a Él It is you That owe him Everything Y cuando tú Haces lo que Él te pide Él no está En deuda contigo Solamente tú Estás correspondiendo A lo que Él ya te ha dado And when you ask When you do What he asked You to do He doesn't owe you Anything You are just Corresponding To what you Already owe him Look at how Isaiah presents This idea 65 verse 5 Oiga Habla de los que Dicen Estate en tu lugar No te acerques A mí Porque soy Más santo Que tú Estos Son uno En mi furor Fuego Que arde Todo el día Esta es la gente Que ha logrado Cambiar su conducta Y creen Que nadie Le es igual Y escúchame El orgullo Es un gran pecado El orgullo Es un gran obstáculo En la relación Con Dios Pero una cosa Es estar orgulloso De lo que Tú tienes Tú puedes sentirte Orgulloso Del carro Que te compraste De la ropa Que usas De los gordos Y cachetones Que son tus hijos Es orgullo Pero tienes razón Para tener orgullo Que tienes algo Mejor que lo de otro Se entiende Aclaro Sigue siendo pecado Pero se entiende Porque tiene algo Superior a lo de los demás Pero no creen Usted que es una locura Sentirse un orgulloso De lo que uno No tiene ¿Cómo me voy a sentir Yo orgulloso Del carro De mi vecino De la casa De mi vecino Escucha La palabra dice Que todo don perfecto Viene de Dios Del Padre de las luces ¿Cómo podríamos Enorgullecernos De lo que Dios Hace en nosotros? ¿Cómo podríamos Enorgullecernos De lo que Dios Hace en nosotros? Si hay algo bueno En ti Es porque Él lo ha hecho Si hay cambios En tu vida Es por su favor Si en algo Has cambiado Para bien Es la obra De Él En tu vida Este es un problema Del orgullo Religioso Un orgullo Que no solo Es pecado Sino que se mueve Bajo un espíritu De estupidez Porque tiene uno Que ser estúpido Para sentirse Orgulloso De lo que no es Dios Porque todos Esos talentos Que se vienen En ti De Dios Son de Dios No te lo voy A presentar A ti Para que te sientas Mal Míralo en mí Si me quitaran Lo que Dios Ha hecho en mí Si existiera Estaba tirado En un basurero Consumiendo droga De que me voy A enorgullecer Si lo que tengo No es mío A tal punto Que si lo arriesgo Y lo pierdo Hoy Vuelvo a un estado Postrer Que será peor Que el primero Dice la Biblia To that point That if I risk it And I lose it today I go back to a state That is even worse From where I began Una persona Que cae en este error Se siente mayor Que los demás Me reclama a Dios Señor yo lo merezco Señor mira mi sacrificio Señor mira mi entrega ¿Creen que usted Va a impresionar a Dios Con su entrega Si a Él El único que lo impresionó Fue Jesús Que lo entregó todo Y nadie más lo iguala Do you think You're going to Impress God With what you're Giving with The only one That impressed God Was Jesus Because He gave it all From there No one else Impresses Him Señor yo entregué El licor El padre lo me dice Yo entregué a mi hijo El padre lo me dice Yo entregué a mi hijo Me vas a chicanear vos con eso Que yo entregué El novio O la novia Oh I gave up That girl or that guy Yo entregué a mi hijo A muerte y muerte de cruz Así que no trates De decirme que tú Has hecho mucho por mí I gave my son To death And it was the death Of cross So don't try to think Or say That you have given up Something greater Than what I have given up Muchas de nuestras oraciones Se bloquean Por esa actitud De creernos merecedores De lo que debería ser Un regalo Que Dios nos dé Many of our prayers Are blocked Because of that attitude That we think We deserve What is given by grace That's why I recommend to you When you're going into prayer You've got to go in With a low profile Go in with a low profile Father help me Father I cannot do it Father I do not deserve Father it's by your mercy Father I ask for your help Help me Lord Look at all the mistakes That I have And there Your heart is aligned With the one of God How many of you say amen Give a big round of applause To the Lord Cuarto error Que bloquea Tu oración Fourth mistake That blocks your prayer Es cuando tú oras Juzgando Y castigando A otros Por medio de tu oración Is when you pray Judging And punishing Others Through your prayer ¿Han visto a esa gente Que le gusta Orar Tirándole piedras A todo el mundo? Have you seen Those people That like to pray Tossing stones To everyone El que llega Temprano al culto The one that's here Early in the service Father Ayuda a aquellos Que llegan Tarde En el nombre De Jesús Father Help those That get here Late In the name Of Jesus Change them But listen You came late Many times And nobody said Anything to you Just because You got here One day early You think You think You're the greatest Prayer ever Mira aquellos Padres Que no sé qué Partirán al otro Cuando todo el mundo Sabe los pecados Del otro And they pray Look at this And that Of that person To throw the sins Over that person That no one Needs to know of Tú no puedes usar La oración Para decirle a los hombres Lo que no puedes Decirle de frente En nombre de Dios You cannot use Prayer to tell man What you cannot tell Them face to face In the name of God Lucas 18 10 al 12 Nos habla de dos Personas que fueron Orar Leamos los 10 y 11 Primero Dos hombres Subieron al templo Orar Uno era fariseo El otro publicano El fariseo Puesto en pie Oraba consigo mismo De esta manera Escucha Antes de que entremos A mirar la oración De este fariseo Hay un principio Elemental De este pecado Miren lo que dice El versículo 11 El fariseo Puesto en pie Oraba consigo mismo El fariseo En vez de orar Con Dios Ora consigo mismo Porque su Dios Es su propio ego Se está orando A su propia Grandeza interna Que cree tener Se ve tan grandote Que todos los demás Lo ve como cucarachas Cuando una persona Ora tiene que saber A quien le está orando Le está orando a Dios Tú no puedes orar Para ti mismo Y no sé si a usted Le ha pasado A mí no me pasa Usualmente Pero me pasó Por muchos años Yo comenzaba En mi intimidad Orar Y terminaba En mi mente Hablando con mi propio yo Diciéndole a mi yo Y si me lo encuentro Le digo Y le voy a hacer esto Y lo que tengo que hacer Es aquello Y ahí me acordaba Que estaba hablando Con Dios Había terminado Hablando conmigo mismo Es decir Me estaba hablando Un fariseo Y cientos de miles De veces Me tocó parar Y decir Señor perdóname Otra vez estoy contigo Perdóname Mira mis intenciones En mi oración Que quiero matar Medio mundo Ayúdame Pero si usted No sabe eso Usted termina Pasando una hora Hablando con su propio yo Señor llevo una hora Orando ¿Por qué no me respondes? El milagro Que usted está esperando No de venir del cielo Sino de su propio yo Porque su Dios Es su yo Mi hijo Esa oración Farisaica Del religioso Tiene ciertas características Ahí la dice Adelantico Mire, mire Como comiéncelo Dios Te doy gracias Porque no soy Como los otros hombres La oración De este religioso Es una oración De gratitud Él da gracias No porque Dios Lo ha sacado De algún hueco Él quiere agradecerle A Dios Porque él es Superior a los demás Porque se está Comparando Con los débiles Y se siente Más grande Esa es parte De la oración De un religioso En vez de enfocarse En sus propias debilidades Mira las debilidades De otro Para él sentirse Grande y fuerte Y cuando sale De esa oración Sale a juzgar Con el dedo Todos los pecados De otro Porque él sale Convencido Que él es mayor Que los demás La razón Se está comparando Con los más débiles Cuando su comparación Debería serla Con Jesús Esa es la primera Característica De este fariseo De esta oración Dañina Que bloquea La gracia De Dios En tu oración Señor Gracias Porque yo soy El mejor Este otro Malo Yo soy El mejor Pero después Mire con lo que sigue Hablando De los otros Hombres Mire como Los describe Ladrones Injustos Adúlteros Ni aún Como este Publicano Escúcheme Este tipo De oraciones Se enfocan En los pecados De otro Es decir Esta persona Había pasado Su vida Mirando La conducta De otros Y escúchame Cuando tú Inviertes Tu tiempo Mirando Las faltas De otro Es porque Tiene la esperanza Que alguien Sea más Pecador Que tú Así mismo Cuando tú Pasas el tiempo Mirando Las virtudes De otro Es porque Estás Anhelando Aprender Algo De ese Otro La actitud Con la Que tú Miras A los Hombres Determina La actitud De pecado O de Bienestar Que hay En tu Corazón Si tú Eres De los Que siempre Mira El punto Negro Es porque Tú Te crees Una página En blanco Pero si tú Eres capaz De ver El punto Blanco De una Página Negra Significa Que hay Pureza Dentro Este tipo De oraciones Que sacan A relucir Los pecados De otros Es el pecado De la gente Que hace Un listado Del pecado De mi hermano Pero no Hacen El listado De los pecados De ellos Versículo 12 Ayuno Dos veces A la semana Doy diezmos De todo Lo que Gano El siguiente Paso De este Religioso Es resaltar Sus virtudes Religiosas El diezma Él hace Lo que Dios Pide Él ayuda Él hace Lo que Dios Exige Pero en su Oración Se nota Que lo hace Con un Corazón Perverso Una vez Más Te digo Tú no Puedes Convertir Tu oración En una Vía Para decirle A tu hermano Lo que no Eres capaz De decirle En la cara Ni para Resaltar Las debilidades De otros Para que nadie Mire las Tuyas Una persona Que en su Oración Se dedica A juzgar A otros A pedir Juicio Para otros Su oración Es bloquear A Dios No le contesta Nada Porque cuando Tú haces Énfasis En la debilidad De otro Inmediatamente El Espíritu Santo Hace énfasis En las debilidades Tuyas Y está Demostrado Que nadie Ve en los demás Lo que no Tiene adentro Algunos No lo han Practicado Pero por dentro Llevan el mismo Pecado Que el que la Practica Y la rabia Que le da Es que el otro Lo está disfrutando El pecado Mientras que Él por su Religión No Padre Aquellos Que llegan Tarde Al culto Tócalos Padre Pero así Como con Rabia Es porque Él quería Quedarse Tarde Y como No se quedó Le quiere Cobrar A los demás En lo que El pedido De televisión Que se perdió Estamos hablando De los errores Que obstaculizan La oración Quinto La gente La gente que ora Para impresionar A otros People that pray To impress People Muchas veces Se nos olvida Que la oración Es una comunicación Para que el cielo Nos bendiga Pero vemos Pero vemos Que la oración Puede ser un instrumento Para yo Impresionar A los demás Mateo 6 5 Cuando ores Cuando ores No seas como Los hipócritas Porque ellos Aman El orar En pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser visto De los hombres De cierto Digo que ya Tiene su recompensa Hay una gran tentación Y es el altar Pasar adelante Que yo se lo digo Yo tengo 30 años De estar presidiendo Yo no le saco gusto De esto Si a mí me dicen Cuál parte de la iglesia Le gusta más Hay dos que son Las que más me gustan Estar encerrado En mi oficina En que nadie me moleste O estar allá afuerita Charlando con alguien Pero esta parte A mí nunca me ha gustado Pero hay gente Que Ve en un pulpito Y dice ¡Wow! Adelante! Póngame a dar el testimonio Y apenas ven un micrófono Les cambia todo Hasta la voz Y apenas ven un micrófono Les cambia todo Y apenas ven un micrófono Hasta la voz De los vean La alabanza Vostezando Y se ven En el alabanza Yarn Teléfono Apenas pasa Agarra el micrófono Les cambia la voz ¡Santo gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cuánto que vive! Ey, no sea payaso Viejo Eso es payasada Es un payasada ¿Tú crees que eso Que Dios va a escuchar Una oración así? Escúcheme Dios odia El exhibicionismo De los hombres Y Dios desprecia El protagonismo religioso Una de las cosas Que más me conmovió Cuando vine a la ciudad De Toronto Viviendo yo en Colombia Me trajeron Alguna vez Me pidieron Que hicieron Un plan Para la invasión De la ciudad Y yo con mucho gusto Yo dije Yo la hago Yo era un hombre Que tenía un buen Conocimiento de eso De textos Bíblicos Cómo hacer En el agua En los aires Todo es cierto Un plan profético Y cuando era el día De la invasión Yo fui a entregar Todo a mí Todo lo que iban a usar Todo Habíamos hecho Reuniones previas Con los pastores Para determinar Qué se iba a hacer Y yo recuerdo La reunión Para eso Era ahí Donde era El Prince Palace Ahí en Genio Y yo llegué A la hora del culto Por una puertica De atrás Busqué al pastor En el que yo Dije Este es todo el material I came at the time Of the service Through some back door I looked for the pastor Y yo dije No, no voy a entrar Y yo dije No, no voy a entrar Y yo dije No, no voy a entrar Este pecado Es pecado Yo no lo he confesado A nadie Yo no quise ir al culto Porque iba con mi papá Y me iba a ir A jugar billar En un billar Que había ahí En Jane and Lawrence Entonces alguien me dijo ¿Por qué no vas a ir ¿Por qué no vas a ir Al culto De Te tomen la ciudad? Y le dije Porque después de hacer Todo esto Los vi pelear A ver quién se iba a montar En el helicóptero Y vi que eran unos niños Y las cosas espirituales No se hacen con niños Sin contar la discusión De quién saludaba Quién oraba Y quién presentaba Al predicador Un montón de gente Pastoreando a otros Con el deseo Y el apetito De hacer algo Para que los vieran Créame Les saqué más gusto A jugar billar Con mi papá A la costa Eso fue hace casi 20 años Y eso no sirvió Para nada La ciudad está peor Porque a veces Nos toma ese espíritu De exhibicionismo Religioso Le pasa lo de la hermanita ¿No? Quiero cantarle al Señor Uy pero si canta peor Que el Pastor Rubén ¿Para qué va a cantar? Canta muy feo No que yo siento El Señor cantar Venga después Para el culto El domingo Y la ponemos a cantar Va quitándola encima Eso le pasó Es más ¿Sabe a quién le pasó eso? Yo sé el nombre Del pastor que le pasó eso Eduardo Cañas Eduardo Cañas Le pasó eso Fue Eduardo Cañas Y la hermanita llegó El domingo Con una Con una pava Y una cosita Grandísima Lentejuela Ella le dio el show El sueño Ella soñaba Estar algún día En un escenario Se sentó ahí esperando Que la llamaran a cantar En el estrés She sat down there Waiting for her Waiting for her To call them She thought She must have been Shakira Terminó la alabanza Y la viejita Miraba al pastor The worship finished And the old lady Would look at the pastor Recogieron las ofrendas They got They took the offering And the tithe And the lady Would still look at the pastor Ahora la palabra Ha habido la palabra Y la viejita Terminó la palabra The word finished Y la viejita Y el pastor se para Y le dice a la iglesia Que Dios lo bendiga Tenga una feliz semana Gracias por todo Y terminó el curso God bless you Have a wonderful week And see you later Wow Se viene esa viejita Brava Está bien endemoniada Then that lady Came and she was You know Extremely mad Pastor How could you How did you do this To me I came prepared To sing for the Lord And you didn't Put me in the front You wanted to sing To the Lord The pastor said Okay Then just sit down There and sing She didn't want To sing to the Lord She wanted to Exhibit herself And that tends to happen A lot in the churches And I'm going to explain why Because no one ever Gave them the value Or the importance That they deserve And they want to take The church As a way To do so That's what I tell you One more time It's better to go in With the Lord The people with that Religious protagonist They look for people To see them They pray And they're able to pray With so much energy For people to see them And you know what The Bible says They already have The reward The applause From the ones That are The accomplices Is everything That you can receive And that at the end Of the prayer Somebody tells them Oh that prayer Was so anointed There's a reward You don't know Absolutely anything To happen Eso cuando una persona Tiene este protagonismo When a person Has this protagonism Termina orando Con palabrerías Y con un lenguaje Para impresionar a otros They end up praying With a bunch of words And with a language To impress others Palabras rimbombantes These These Crazy words Versículos Que demuestran Que sabe mucha Biblia Verses That show That they know A lot of Bibles Más que una oración A Dios Es como una predicación Comprimida Y a veces Se les olvida Que están orando A Dios Y terminan Con los ojos Cerrados Predicándole A la gente Que está ahí Dios sabe Interpretar Las intenciones Del corazón Del hombre Tú podrías Orar Con las palabras Más sencillas Pero Dios Está leyendo Es tu corazón Yo entiendo Que la oración Para presidir Debes saber Envolver a la gente Dentro de la oración Creo que esa es Una de mis habilidades Espirituales Yo oro Con el entendimiento Para que mis oyentes Me acompañen Pero cuando una persona Pierde el foco de Dios Y termina orando Para que la gente Lo oiga Se nota En esos casos La oración Es bloqueada Por tu corazón Un corazón Que busca impresionar Nunca recibirá Nada de Dios Nada Si quieres recibir Algo de Dios Asegúrate Que nadie Se dé cuenta Que tú estuviste Por ahí Que fue Dios El que llegó Que fue Dios El que tuvo Sexto principio Que bloquea Que anula Nuestra oración Que bloquea Nuestra oración Mateo 6 14 Y 15 Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También A vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas 14 Este texto Está metido Dentro del Padre Nuestro Jesús ya había enseñado Dentro del Padre Nuestro Versículos anteriores La importancia De pedir perdón Perdonando Jesús Had given Shown In previous verses Y cuando termina La oración Cuando termina La oración A lo único Que le hace Énfasis Es a esto Si hizo énfasis Es porque Jesús Dijo Esto es muy importante Que lo tengan claro Muchas oraciones Son bloqueadas Porque oramos Sin dar perdón Cuando tú Oras Enojado Con alguien Bloqueas Las respuestas Que el cielo Te quiere dar Y créame No es un acto De venganza De Dios No es porque Dios Quiera vengarse De quien está orando Es porque Quien ora Sin perdonar Siempre estará Buscando Y pidiendo Su propia justicia Y al final Terminará Usando la oración Como un mecanismo Para que Dios Se venga De los que le han Hecho daño Si Dios Respondiera A la oración Del que no sabe Perdonar Estaría diciendo Que los objetivos Humanos y materialistas Son más importantes Que el carácter De Dios En nosotros Mucha gente Pasa tiempo Orando Pero Sus oraciones No se responden Porque hay Rencor y amargura Y yo te digo Cómo creo Que Dios Vea a una persona Que pide En medio De un corazón Que no perdona Yo creo que Dios lo mira Y le dice Hijo Si perdonaras Primero Se abriría El cielo Para ti Sana tu corazón Y yo te doy Lo que estás pidiendo Porque un herido Lo primero que necesita Es que le atiendan La herida Una persona Que va a orar Herido por dentro Está yendo a emergencia Hay que meterlo adentro Y curarle Las heridas Primero Es por eso Que necesitas Tener tu corazón En paz Con los hombres Para que tu oración No sea neutralizada Y vamos con Nuestra séptima Razón Por la que se neutraliza La oración Está muy ligada La anterior Es cuando se ora Con un corazón Endurecido Uno podría pasar Tiempo orando Con un corazón Hecho piedra Y tal vez Los hombres Lo noten O no lo noten Pero Dios Si va a saber Si el corazón Está endurecido Salmo 51 16 y 17 Había pecado El rey David Y le dice Así a Dios Porque no quieres Sacrificio Que yo lo daría No quieres Olocausto No quieres Olocausto Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú o Dios Lo primero Que debe tener Un corazón Para que su oración Sea efectiva Es humildad Y créame La humildad A veces Se produce Por nuestra debilidad Es más factible Que seas humilde Cuando la debilidad La conoces Cuando conoces La debilidad Es por eso Que David Conoció su debilidad Había fallado Y en vez de Ponerse con un corazón Duro Sacar excusas Culpar a otros Sacarle en cara Todas sus fidelidades Él tiene un corazón Sensible Le dice usted Yo le puedo dar Todos los sacrificios Que usted me pida Pero yo sé que eso A usted No lo va a comprar Lo que usted está buscando Es que yo tengo Un corazón humilde Cuando un corazón Se endurece Impide recibir Lo que Dios Tiene para él Una persona Puede pecar Y tener su corazón Endurecido A la vez David Es la muestra De alguien Que peca Y el corazón No se le endurece Porque busca A Dios con humildad Ahora Agárrese de la silla Que esto es lo peor Hay gente Que nunca peca Y el corazón Lo tienen como Una roca De mármol No entra nada Eso es tan peor Que el pecador Porque debido A que no conocen La debilidad O se manifiesta Su pecado Ellos creen Que con su corazón Están bien Una persona Que ora Con un corazón Endurecido Está solo Mirando Desde su orgullo El orgullo Del dolor De sentirse Inferior A lo que Él pretendía Mostrar Porque un corazón Se endurece Al fallar No por el pecado En sí Sino porque Se cae El Dios Que lleva Adentro El orgullo De haberse creído Que podía Y que era Entonces el corazón Se endurece Para que el ídolo No se caiga Pero cuando una persona Tiene un corazón Sensible Humilde Ante Dios Y puede decir Perdón Te he fallado Entonces Dios Siempre escuchará Su oración Y lo va a sanar Y lo va a restituir En todo lo que El pecado Le ha robado Muchas oraciones No tienen respuesta Porque el corazón Nuestro es duro Ante Dios Y darle una petición A un corazón duro Es entregarle Un arma letal A aquel que está Encallecido Por dentro Apocalipsis 8 4 Dice Escuche esto Y de la mano Del ángel Subió a la presencia De Dios El humo Del incienso Con las oraciones De los santos Escuche que la oración Es como un incienso Que sube a Dios Con un olor fragante Una oración Es neutralizada Por muchas razones Una oración Puede perder Su efectividad Antes de llegar Al cielo ¿Por qué? Porque no tiene El aroma Que Dios espera Porque huele A pecado Porque huele Orgullo Porque huele A venganza Porque huele A religiosidad Porque huele A dureza En esos casos Esa oración No alcanza A penetrar En el trono De Dios Por eso Necesitamos Fortalecer La vida De oración Pero necesitamos Examinarnos A nosotros mismos Para quitar Todo impedimento Sobre nuestra oración ¿Cuántos quieren decirle Hoy Señor Yo estoy dispuesto A analizar mi vida Para que nada Interfiere en mi oración Escúchame Si tú logras Arreglar tu corazón No hay diablo Que detenga Lo que Dios Te va a dar Porque Dios No mira En tu corazón Hasta cuando peca Lo que mires Es tu corazón Porque lo hizo ¿Cuál es su actitud? ¿Cuánto luchó? ¿Cuánto buscó No caer? Mientras que el que no peca Pero con un corazón Incorrecto Dios sabe que ahí Aunque no hay pecado No hay nada de él Porque aunque no ha caído Del pecado El pecado Del orgullo Lo lleva por dentro Necesitamos renunciar A toda iniquidad De nuestro corazón No puedes darte El lujo De tener pecados Favoritos Guardados Y protegidos Pastor ¿Pero cómo hago Si siento esto adentro? Identifica ese sentir Como una iniquidad Y habla de Dios Esto es lo que yo quiero Sáname Y esa sola actitud De transparencia Abre el cielo Para tu oración Necesitamos renunciar A todas las motivaciones Equivocadas Dios abre el cielo Para que el rey Nos establezca No para que tú Hagas tu propia voluntad Renunciemos a toda Actitud religiosa De santidad De santidad Suprema Nunca podrás Convencer a Dios Que tú lo mereces Tú necesitas Convencer a Dios Que tú crees Que Jesús Es el digno Y que Él Lo hace Por ti Necesitamos renunciar A todo juicio Y a toda condenación De otros Porque eso bloquea Necesitamos renunciar A impresionar A otros Con nuestra Elocuencia Y nuestras Grandes Oraciones Profesionales Renunciemos A toda falta De perdón Y a toda dureza Del corazón Y yo sé Que Dios Escuchará Nuestro oración Y mandará Nuestro oración Cuantos quieren decirle Hoy Señor Examina mi corazón O sea Uno Perder tiempo Viendo televisión Es una cosa Que si a usted Le gusta La disfruta Te voy a quedar Tres horas orando A las tres horas Levanto usted Con las rodillas Cuadradas Se siente usted Santo Gloria a Dios Y el Espíritu Usted dice Ni nos oyeron Hermano Ni nos abrieron La puerta Lloré todo Lo que oré Espíritu Santo El corazón Suyo No conmueve A Dios Nunca Cambia de actitud Y va a ver Como el cielo Nos oye Lo que usted Está diciendo Colócate de pie Vamos a pedirle Al Señor Levanta Tu mano Esta escuela De oración No es para Dar enseñanza Como lo hacen Los que Los que leíamos Ahora en Isaías Que recibieron Enseñanzas De hombres Esta escuela De oración Es para Recibir Imparticiones Spirituales Y cuando tú Recibes Una impartición Tú tomas Decisiones ¿Cuántos quieren Hoy tomar Decisiones Yo te invito Que levantes Tu mano Y digas Conmigo Esta declaración Vamos a decirlo En español Dí conmigo Padre Celestial Padre Celestial Examina mi corazón Examina mi corazón Y líbrame De todo aquello Líbrame De todo aquello Que obstaculice Mi oración Que obstaculice Mi oración Y mi estrecha Relación contigo Espíritu Santo Espíritu Santo Limpia mi corazón De todo pecado En el nombre De Jesús Renuncio A toda iniquidad De mi corazón Espíritu Santo Limpia mi corazón Limpia mi corazón De todo deseo contrario a tu voluntad De todo deseo contrario a tu voluntad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Renuncio a toda motivación oculta de mi corazón Renuncio a toda motivación oculta de mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Limpia mi corazón Limpia mi corazón De toda prepotencia religiosa De toda prepotencia religiosa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy renuncio a todo orgullo religioso en mi corazón Hoy renuncio a todo orgullo religioso en mi corazón Espíritu Santo Limpia mi corazón De todo juicio a la debilidad de otros Yo renuncio A todo espíritu de condenación dentro de mi corazón Limpia mi corazón De todo deseo de brillar con mi propia luz En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, renuncio a toda elocuencia hueca y sin vida, limpia mi corazón de todo rencor y amargura, en el nombre de Jesús, renuncio a toda falta de perdón en mi corazón, Espíritu Santo, limpia mi corazón, de toda falta de sensibilidad, por eso en el nombre de Jesús, renuncio a toda dureza de Él, y me declaro limpio, levanta tu manito y lloro por ti Padre, yo declaro que tu gracia.